¿Qué pasa si se ha producido una agresión sexual en el barrio de Carmen de Baracalho? Una menor ha sido encontrada en las inmediaciones de una lonja por dos agentes de la policía municipal que fueron reclamados por la víctima que se encontraba visiblemente afectada. La menor manifestó a los agentes que había sufrido una agresión sexual por parte de tres jóvenes. Posteriormente fue trasladada a un centro hospitalario para ser atendida y la investigación se encuentra ahora en manos de la chanza. No hace mucho denunciamos otra agresión machista a una mujer joven en el barrio de Röntgen. Por miedo a sufrir agresiones sexuales, las mujeres acabamos por restringir nuestra libertad de movimientos, la posibilidad de disfrutar de los distintos espacios que por derecho propio ocupamos en la ciudad, en nuestros barrios, en nuestros entornos más conocidos. En macumentzako autodefentzak, formacuntzago tía en matendigu, que eure autoestima, jorratus, sexo, eraso en aurrean. Etxe barruko esparruetan, seintoki público etanere. Gaur egun, behar-beharrusko aderitzogu, udaleneko eman kume guztiekin batera, babes gabes entitu gaiteske entote guztien identifikazioa egiteari. Gaur, existitzen dugu erakundean naiz politikarien egun, egundoko ahale gina hurra Naiz gaisteak ganoraz esteko, alako egoera edo gertaerak berriz esjasotseko Emakumeo jazaten dugu bortzakeria gizarte honetan dugun basterkeria Eta mentekatuzuk mentekotasunari mandorioa da Beraz, junteskoa da gizone eta emakumezkoen arteko berditasuna sustatzea Eskuntzatik aziz, emakumeon, autonomina ino esparru guztietan lanean zin maia pertsonalean